Saludar a la sociedad civil presente en esta audiencia y también saludar a los representantes del Estado. El nombre de esta audiencia es Género y los Acuerdos de Paz en Colombia. Perdón, voy a tener que hablar muy cerca al micrófono porque no me escuchan adentro. ¿Está bien ahora para los intérpretes? ¿Me escuchan? Vamos a seguir. Antes de darles la palabra, quiero presentar a quienes me acompañan hoy en esta mesa. En primer lugar, yo soy Antonia Urrejola, vicepresidenta de la Comisión Interamericana y además es relatora por Colombia desde enero de este año. Me acompaña la comisionada Margaret May McCauley, que además es relatora por los derechos de las mujeres. Me acompaña la comisionada Yulisa Mantilla, que recién asumió como comisionada ahora en enero de este año. También está el secretario ejecutivo Paula Bravo, está la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz y Fernanda Dos Anjos. Si no me escuchan, cámbienme el micrófono. Y Fernanda Dos Anjos, que es la jefa de gabinete de la comisión. Voy a esperar antes de darles la palabra, a ver si se resuelve. Bueno, ustedes no debiesen tener problemas y yo ya no voy a hablar por un buen rato, así que empecemos nomás. Vamos a empezar por darle la palabra a los solicitantes. Van a tener ustedes 15 minutos para poder hablar, luego el Estado tendrá 15 minutos. Posteriormente, los y las comisionadas vamos a hacer preguntas y luego, según el tiempo que resta, ustedes podrán luego cerrar. Tengo yo estos cartelitos. Les voy a avisar cuando les queden 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Lamentablemente, tenemos que ser estrictos con el tiempo porque después vienen otras audiencias. Ok, entonces, comenzamos, por lo tanto, por ustedes, así que les doy el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es María Victoria Chávarro Cabrera. Honorables comisionadas de la CIDH, honorable secretario ejecutivo, honorables agentes del Estado colombiano, demás presentes, buenas tardes. Comparecemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de las plataformas 5 claves y GEPAS, Género en la Paz, integradas por organizaciones del Movimiento de Mujeres y LGBT, en defensa del enfoque de género del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Las mujeres no somos sólo las víctimas del conflicto armado, somos actoras sociales y nuestras acciones también se han dirigido a la construcción de paz. En reconocimiento de esta lucha, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a los Estados miembros a aumentar la participación de las mujeres y a adoptar una perspectiva de género para la implementación del Acuerdo de Paz. Por la lucha de las mujeres y personas LGBT y por el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por el Estado, para Colombia es determinante que la implementación del Acuerdo Final de Paz se haga de forma completa y atendiendo a la perspectiva de género, de modo que pueda alcanzarse la transformación social, económica y cultural que tanto urge. Cuatro situaciones de contexto resultan relevantes para abordar el estado actual de las medidas de género del Acuerdo de Paz. La primera es la desaceleración de la implementación por el Gobierno Nacional que se ha caracterizado por un movimiento por el Partido Político del Presidente con fuertes reparos y objeciones al Acuerdo de Paz, sosteniendo que se requieren cambios sustanciales, lo que se refleja en normativas que contradicen lo acordado, sumado al bajo presupuesto nacional establecido para la implementación y el cumplimiento tardío de los planes y programas en el nivel territorial, que en algunos casos no incorporan el enfoque de género. La segunda es un fraccionamiento y selección arbitraria de las medidas de género incluidas en el Acuerdo Final. GEPAS identificó en el Acuerdo 122 medidas de género que para su seguimiento el Plan Marco de Implementación elaboró 106 indicadores, de los cuales la alta instancia de género ha informado a la sociedad civil que sólo hace seguimiento al 48,11 por ciento de lo que no es claro qué va a pasar con las medidas de género no seleccionadas. Esto desconoce la responsabilidad del Estado para cumplir los contenidos, finalidades y el espíritu del Acuerdo de Paz en garantía del derecho a la paz y de los derechos humanos de las niñas, las mujeres y personas LGBT. La tercera es el bajo compromiso del Estado con los derechos de las personas LGBT que se evidencia en los obstáculos a su participación en la implementación del Acuerdo Final de Paz. La falta de seguimiento de la alta instancia de género de gobierno a las entidades que deben reportar sus avances y su exclusión de las políticas públicas, como sucedió en el Plan Nacional de Desarrollo. La cuarta es la grave situación de derechos humanos de las personas defensoras, en particular de las mujeres, que por el hecho de ser mujeres en una sociedad que las discrimina y estigmatiza, se enfrentan a riesgos diferenciales y desproporcionados en su labor, a pesar de ser una obligación del Estado garantizar el derecho a defender derechos. En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, a tres años de su firma, el balance de la implementación de las medidas de género muestra pocos avances en los que se identifica la desaceleración, pues en el año 2018 solo se empezó la implementación del 8,25% de las medidas, las cuales a 2019 continúan sin avances satisfactorios. Ante esta desaceleración, nos referimos a los cuatro puntos que más nos preocupan. Primero, en la Reforma Rural Integral, encontramos incluso retrocesos de lo avanzado en 2018, pues al 2019, de 25 medidas, solo dos han implementado satisfactoriamente. Dos, en la sustitución de cultivos de uso ilícito, no se identifican avances satisfactorios. Tres, ante la situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, las medidas implementadas resultan ineficientes. Y por último, cuarto, en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, se mantiene inmóvil la implementación. En cuanto al acceso y formalización de tierras, el compromiso del Estado es entregar tres millones de hectáreas al Fondo de Tierras. Sin embargo, a la fecha no hay información sobre las tierras que integran el fondo y, por ende, desconocemos cuál es el impacto real en el acceso de las mujeres a la tierra. Esta información está desactualizada porque el Estado colombiano cada vez es más reticente a mantener un diálogo directo con la sociedad civil. Sabemos que el Programa para Acceso y Formalización de Tierras solo ha llegado a implementarse en 7,8% del total de municipios que fueron priorizados por el Estado. Solo un municipio, Oveja Sucre, ha iniciado la implementación. A este paso, la promesa del acceso a la tierra para el grupo de municipios seleccionado por el Estado se cumpliría en 31 años y no sabemos cuánto para todo el país. La dificultad del acceso y formalización de tierras impide que las mujeres mantengan la autonomía económica que alcanzaron con los cultivos de coca, pues enfrenta mayores barreras para la formalización de la tierra y al no haber titulación, no hay acceso a proyectos productivos dados por el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. De hecho, de las 99.097 familias vinculadas, solo 8,9% han logrado acceder y de estas se desconoce el número de mujeres beneficiadas debido a que el Estado no está recopilando la información desagregada por sexo, identidad de género y orientación sexual diversa. El Gobierno Nacional, ante el aumento de cultivos de uso ilícito, ha manifestado públicamente su intención de reactivar la aspersión aérea con glifosato, lo cual desconocería el compromiso del Acuerdo de Paz de utilizar la aspersión como última alternativa, con lo que generaría las siguientes afectaciones a derechos humanos, entre otras, riesgos de desplazamiento de comunidades que afectan de forma desproporcionada a las mujeres, impactos psicológicos de algunas comunidades, incentivos para la resiembra que comprometen la autonomía alimentaria de las comunidades. Por otro lado, sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, se destacan los riesgos desproporcionados y extraordinarios de género que afectan a las mujeres defensoras. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reporta que durante 2019 se generó un descenso del 12,5% en los asesinatos a defensores, frente al incremento del 44,45% de asesinatos a mujeres defensoras. En los primeros 24 días de enero de 2020, por primera vez, las defensoras asesinadas constituyeron el 50% de los casos de personas defensoras asesinadas. Y aunque existen avances normativos relevantes, se registra el asesinato de 23 defensoras desde la promulgación del Programa Integral de Garantías para Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos y 22 defensoras desde la posesión del actual gobierno. La desaceleración de la implementación no es una mera percepción. Las cifras del propio gobierno muestran que hay un avance selectivo en ciertos puntos del acuerdo y en desmedro del enfoque de género y, por ende, de las mujeres y las personas LGBT. Además, esta conclusión no sólo hemos llegado nosotras como veedoras del cumplimiento, también otras instituciones como el Instituto CROC han dicho que, en lo que hace a las medidas de género, hay cuanto menos un estancamiento. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Mariana Ardila, de la Dirección Legal de Women's Link. En lo siguiente nos referiremos al riesgo de impunidad y a la necesidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz abra un caso temático nacional sobre violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia motivadas en la sexualidad de las víctimas. Aunque el Estado tiene registro sobre el elevado número de víctimas de violencia sexual y episodios de violencia contra personas LGBT, persiste una deuda histórica para asegurar acceso a la justicia y la reparación. Para algunas formas de violencia basada en género, como las violaciones a derechos reproductivos y la persecución contra personas LGBT, hasta ahora, con el Acuerdo de Paz, encuentran un espacio para la justicia. Por ello, el mantenimiento y fortalecimiento de la JEP constituye una oportunidad sin precedentes para saldar todas estas deudas de justicia. En materia de investigación y judicialización de la violencia sexual contra mujeres y personas LGTB, las organizaciones solicitantes hemos presentado por lo menos cinco informes y la JEP ha recibido aproximadamente 20. Sin embargo, para tener una justicia transicional que supere la impunidad, es necesario que la JEP revise tres situaciones. La primera, que todas sus salas implementen la jurisprudencia internacional sobre la relación cercana y suficiente de la violencia sexual con el conflicto. Segundo, que incluyan el análisis de contexto en la consideración de esta relación. Y tercero, que superen lecturas estereotipadas para considerar la violencia sexual como un acto oportunista sin relación con el conflicto armado. Sobre las violencias reproductivas, Women's Link presentó en 2019 el primer informe sobre violencia reproductiva intrafilas, en la guerrilla de las FARC. Al respecto, vemos avances en la consideración de las niñas reclutadas como víctimas de violencia reproductiva, pero nos preocupa que las mujeres adultas están quedando por fuera de la consideración como víctimas. ¿Por qué es relevante seguir hablando hoy en día de violencia reproductiva en Colombia? Porque el país tiene un 78% de riesgo de reclutamiento de niñas y niños. Y esto también es un riesgo de violencia sexual y violencia reproductiva al interior de las filas. El Estado conoce esta situación de riesgo y debe implementar medidas para prevenir que esto suceda y fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en las zonas más afectadas por el conflicto armado, en las cuales no hay servicios de salud sexual y reproductiva en la actualidad. Muy buenas tardes a los presentes. Mi nombre es María Daniela Díaz Villamil y soy abogada del Área de Paz y Conflicto Armado de Colombia Diversa. En mi presentación me referiré a dos asuntos. Por un lado, la persecución armada contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en el conflicto armado en Colombia. Y finalmente presentaré algunas recomendaciones. La violencia por prejuicio contra personas LGBT en el conflicto armado colombiano ha sido silenciada e invisibilizada. En buena medida porque como sociedad hemos normalizado la idea de que a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans se las ultraje, viole, desplace forzosamente, asesine o desaparezca. Se piensa que nuestros cuerpos e identidades son indeseables, disponibles y desechables, que discriminarnos y negarnos nuestros derechos no es grave. Sin embargo, esa violencia que comienza con el discurso en las escuelas y en las familias se ha materializado de formas sumamente crueles en los cuerpos de miles de personas LGBT en aquellas zonas donde ha predominado el control territorial de grupos armados legales e ilegales en Colombia, configurándose con ello crímenes de lesa humanidad como el de persecución. Frente a estas violencias, la acción de la justicia en Colombia sólo puede ser calificada como deficiente. Por ejemplo, en el marco del proceso transicional de justicia y paz, sólo una sentencia reconoce que un patrón de violencia armada motivada por orientación sexual e identidad de género. Con el ánimo de acompañar los reclamos de justicia de las víctimas, varias organizaciones de la sociedad civil hemos entregado al menos seis informes documentando casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas por fuerza pública y las extintas FARC-EP contra personas LGBT en el conflicto armado. Y gracias a eso hemos logrado varias acreditaciones ante la JEP. Señora Presidenta, quisiera pedirle un par de minutos más para presentar las recomendaciones de la sociedad civil y que se le extienda al mismo tiempo a la representación del Estado. Gracias. Sin embargo, hay algunas preocupaciones también frente a la jurisdicción, pues no sólo no se reconoce el crimen de persecución como parte del repertorio de investigación, sino que hay retrasos en las diligencias y falta de notificación a la representación de víctimas para comparecer. Teniendo en cuenta este panorama, observamos con preocupación que la metodología de investigación actual no ha dado avances concretos para superar la impunidad estructural en materia de violencia sexual y otras violencias basadas en género, mientras que en otros casos temáticos como el secuestro o las ejecuciones extrajudiciales, el país ha podido reconocer el grave impacto de estos flagelos y ha requerido las responsabilidades de los actores del conflicto. Por eso, el pasado 20 de febrero le pedimos a la JEP la apertura de un caso temático de alcance nacional sobre violencia sexual, reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas. Por eso, nuestro llamado hoy es a que la jurisdicción, cuyo trabajo respaldamos y seguiremos respaldando, esté a la altura de las exigencias de su tiempo y de las víctimas. Este llamado implica recordar que la insatisfacción de los derechos de la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas, nos cobrará como Estado y como sociedad grandes deudas en el futuro. En esa medida, le presentamos a esta Honorable Comisión las siguientes recomendaciones. Primero, que mantenga un seguimiento cercano a la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz, específicamente a través de una visita de las relatoras de país y mujeres, para que puedan verificar directamente y en particular a nivel territorial, los impactos de la desaceleración en la implementación sobre niñas, mujeres y personas LGBT. Segundo, que monitoree el mantenimiento y fortalecimiento de condiciones para que la jurisdicción especial para la paz pueda operar adecuadamente. Tercero, que inste al Estado para que avance en la implementación efectiva de las medidas diferenciales y de género en la reforma rural integral y en la sustitución de cultivos de uso ilícito, y que lo requiera para que informe los resultados de las estrategias que aseguren la participación cualificada y efectiva de mujeres y personas LGBT. Cuarto, que requiera al Estado a presentar informes periódicos sobre la implementación territorial de las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos de mujeres y personas LGBT, además de materializar los compromisos con las personas defensoras de derechos humanos, cesando la estigmatización y la desestimación de su labor. Quinto, que en el marco de las recomendaciones formuladas en su informe de 2014, mantenga un seguimiento cercano al abordaje de la violencia sexual en la justicia transicional, incluyendo la violencia reproductiva y la persecución motivada en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Sexto, que recomiende al Estado cumplir prontamente el fallo de la Corte Constitucional, que reconoce como víctimas del conflicto a las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual reproductiva intrafilas, independientemente de la edad en la que se desvincularon del grupo armado. Séptimo, recomendar al Estado colombiano que, ante los riesgos actuales de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes de violencia sexual y reproductiva al interior de grupos armados, implemente medidas para prevenirlos, incluyendo el fortalecimiento del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y atención a víctimas de violencia sexual en la zona de más riesgo. Octavo, y no menos importante, respaldar y monitorear la respuesta a la solicitud que hemos hecho desde el Movimiento de Mujeres y LGBT para que se abra un caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otras formas de violencia motivadas en la sexualidad de las víctimas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al Estado. Va a tener 18 minutos y 30 segundos para ser equitativo con Sociedad Civil para que puedan hacer su presentación. Muchísimas gracias, Presidenta, y honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorables representantes de las organizaciones peticionarias y a todo el público en general. Muy buenas tardes a todos. El Estado colombiano ha sido convocado para dialogar sobre dos temas en particular. Sobre el riesgo de impunidad para las mujeres víctimas de violencia sexual en el modelo transicional de Colombia, la Cancillería promovió la participación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, la JEP se excusó de asistir a esta audiencia, indicando que el 20 de febrero habían sostenido una reunión con los peticionarios sobre este tema en la Ciudad de Bogotá. Con respecto a la implementación de las medidas de género en el acuerdo final, intervendrá la doctora Alicia Rueda, representante de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Sin embargo, antes de cederle la palabra, quisiera señalar que de manera simultánea a las medidas de género en la implementación del acuerdo final, el Plan Nacional de Desarrollo incorporó por primera vez en la historia de Colombia un Pacto de Equidad para las Mujeres, que está compuesto por ocho líneas de acción que constituyen la punta de lanza para avanzar en el cierre de brechas de género y en políticas y acciones afirmativas para el empoderamiento de las mujeres en Colombia. En este marco, el gobierno está apoyando la creación y el fortalecimiento de instancias que promueven la equidad para las mujeres en todo el territorio nacional. En lo relativo al liderazgo político, la meta es impulsar y aumentar el número de mujeres en cargos de elección popular, con el fin de fortalecer su participación en el proceso de toma de decisiones. Por otra parte, el gobierno reconoce que el empoderamiento económico permite disminuir los riesgos de violencia y la movilidad social de las mujeres. Se trabaja entonces en la creación de un fondo para apoyar el emprendimiento femenino y desde el fortalecimiento de la institucionalidad se creó el Consejo Asesor de Empresarias Colombianas y se avanza en el establecimiento de una agencia pública de empleo femenino. Cabe destacar que en 2019 se lanzaron cerca de 10 mil ofertas de trabajo para las mujeres colombianas. Con el fin de superar las brechas que son más amplias en las zonas rurales, el gobierno de Colombia brinda especial atención a las mujeres del campo, impulsando la creación de mejores oportunidades para proyectos productivos liderados por organizaciones de mujeres rurales, el acceso a recursos financieros, la eliminación de la violencia y garantizando una mayor participación de las mujeres en escenarios de decisión. Trabajamos incansablemente para aumentar el empoderamiento económico de las mujeres, mejorar sus condiciones laborales, potenciar el emprendimiento femenino, mejorar el acceso a la justicia, facilitar el acceso a profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, aumentar su participación en juntas directivas y, por supuesto, para mejorar su representatividad en la política. Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer es la vicepresidenta de nuestro país y por primera vez también se cuenta con un gabinete paritario. El país avanza de manera gradual y progresiva en la implementación del acuerdo final y atiende simultáneamente las obligaciones en materia de derechos humanos. Con la venida de los honorables comisionados, me permito ceder a continuación la palabra a la doctora Alicia Rueda, quien informará en detalle sobre medidas de género en la implementación del acuerdo final. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Presento un saludo muy cordial a las señoras comisionados, al señor secretario ejecutivo, a la señora jefa de gabinete, a las organizaciones solicitantes de esta audiencia, a los demás asistentes presentes y a los compañeros de gobierno. Señoras comisionadas, el gobierno colombiano, a través de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con competencia y funciones en materia de la articulación interinstitucional para la implementación del acuerdo final suscrito entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, proceder a respuesta a las observaciones realizadas por las organizaciones peticionarias, objeto de esta sesión, para lo cual esta intervención se realizará a partir del desarrollo de tres secciones. Dando inicio a la sección de contexto, es preciso señalar que en el punto número seis del acuerdo final se acordó el enfoque de género como un principio orientador de la implementación, siendo definido literalmente como el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres, independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujetos de derechos y de especial protección constitucional. Implica en particular la necesidad de garantizar medidas afirmativas para promover esa igualdad, la participación activa de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz y el reconocimiento de la victimización de la mujer por causa del conflicto. Ahora bien, como mecanismo o herramienta articuladora de la implementación del acuerdo final, se estableció en el punto 6.11 del citado acuerdo que con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado, se discutiría y aprobaría por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo Final, también denominada CECIBI, un plan marco para la implementación de los acuerdos. Es de anotar que la CECIBI está compuesta por tres delegados del Gobierno Nacional y tres de los delegados de las FARE-P en proceso de reincorporación. Así entonces, el plan marco de implementación fue adoptado mediante documento COMPES 39-32 del 29 de junio de 2018, expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. El plan marco de implementación cuenta con las políticas públicas requeridas para el cumplimiento del acuerdo final durante 15 años y contiene el conjunto de pilares, estrategias, productos, metas trazadoras e indicadores necesarios para la implementación del acuerdo final, organizados por cada punto de este, incluyendo un capítulo de género según lo acordaron las partes. De los 501 indicadores que contiene el plan marco de implementación, 51 de ellos fueron catalogados como de género y tienen como objetivo avanzar en la transversalización del enfoque de género durante la implementación. Como conclusión de este punto, el Gobierno colombiano ha concentrado sus esfuerzos en brindar las garantías para la implementación del enfoque de género en los términos acordados por las partes suscribientes del acuerdo final, a través de las acciones establecidas en 51 indicadores que hacen parte del plan marco de implementación y que configuran acciones afirmativas para cumplir con este cometido. En este sentido, el Gobierno de Colombia, de manera respetuosa, debe expresar que por las razones expuestas no comparte la apreciación de las organizaciones peticionarias en cuanto al número de indicadores o de medidas de género a implementar. Enfatiza que los 51 indicadores de género que hacen parte del plan marco de implementación no fueron definidos de manera unilateral y menos excluyente por parte del Gobierno colombiano. Así fue como lo acordaron las partes frente a la implementación del enfoque de género respecto de lo que quedó previsto en el plan marco de implementación. Respecto de los temas de la segunda sección de esta intervención, es preciso resaltar que el Gobierno de Colombia, en respuesta a la materialización de los 51 indicadores del capítulo de género del plan marco de implementación, viene trabajando en la coordinación interinstitucional a través de la articulación de 14 entidades públicas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación y la Oficina del Alto Comisionado de Paz, entidades del orden nacional responsables de la gestión y cumplimiento de estos 51 indicadores. Este trabajo de articulación interinstitucional se adelanta en el marco de las funciones denominada Comisión Intersectorial para la Incorporación del Enfoque de Género en la Implementación del Acuerdo Final, la cual también se denomina Alta Instancia de Género de Gobierno, instancia que fue creada mediante el Decreto 14-18 de 2018 y que tiene por objeto coordinar, armonizar, concertar e impulsar la implementación de medidas de género establecidas en el plan marco de implementación. Esta instancia inicia sus funciones el 16 de enero de 2019 es presidida por el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. La Secretaría Técnica la lleva a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y a la fecha ha sesionado de manera plenaria en cuatro oportunidades y ha llevado a cabo 26 reuniones técnicas durante el año 2019 con las entidades responsables de la gestión de los 51 indicadores de género, con el objetivo de impulsar su implementación. Como resultado, a la gestión de la alta instancia se puede destacar los siguientes aspectos. 50 de los 51 indicadores cuentan con plan de trabajo. 50 de los 51 indicadores presentan avances en su ejecución. 7 de los 51 indicadores han sido cumplidos y pese a que han sido cumplidos como literalmente estaba definido en la forma de descripción del indicador, tienen plan de trabajo porque todavía implican acciones que el Estado colombiano debe continuar realizando. El 31% de los 51 indicadores se deben cumplir dentro del gobierno del presidente Iván Duque. El 69% de los 51 indicadores tienen un horizonte de cumplimiento que supera el actual gobierno. Del porcentaje de indicadores que se deben cumplir dentro del presente gobierno, el 100% de ellos cuentan con plan de trabajo para la implementación del indicador y reflejan avances. tres de los 51 indicadores tienen acciones afirmativas dirigidas a la población LGBTI y los tres presentan avances en su implementación. En conclusión de este punto, el gobierno de Colombia presta especial atención en la implementación del capítulo de género del plan marco de implementación y adelanta un seguimiento constante a través de la alta instancia de género de gobierno, para lo cual como soporte de esta intervención y con el objeto de entregar una información más detallada por cada uno de los 51 indicadores en la presente audiencia, nos permitimos hacer entrega de un informe de 30 páginas que da cuenta sobre este punto. Respecto a la tercera sección de esta intervención, corresponde a la identificación de los mecanismos para contribuir en el seguimiento de la implementación del enfoque de género. Es pertinente señalar que en el literal D del punto 6.1 del acuerdo final, se definió la creación de una estancia especial conformada por representantes de organizaciones de mujeres colombianas, nacionales y territoriales con interlocución permanente con la CECIM, con el fin de contribuir al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del acuerdo final. La composición de dicha instancia fue definida por la CECIVI a través de los comunicados conjuntos número 18 y 21 de 2017. Actualmente, la instancia está compuesta por ocho mujeres con sus respectivas suplentes, las cuales tienen la siguiente representación. Dos mujeres que pertenecen a organizaciones de carácter nacional, una mujer que pertenece a una organización de población LGBTI, una mujer que pertenece a organizaciones de mujeres negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras y cuatro mujeres propuestas por organizaciones territoriales de mujeres, siendo uno de estos cupos para una mujer víctima. Esta instancia actualmente está en proceso de elección de nuevas representantes por periodo cumplido. En esta oportunidad, por solicitud de las actuales integrantes de la instancia, se aprobó por la CECIVI que sus ocho integrantes tengan una composición más diversa, garantizando un cupo para una mujer indígena y para dos mujeres rurales y además se aprobó la ampliación de su periodo de dos a tres años, como garantía de la participación efectiva de las organizaciones de mujeres en esta instancia. El gobierno realiza un proceso de socialización amplio, invitándolas a que hagan sus postulaciones para ser parte de esta instancia. Como conclusión sobre este punto, es preciso señalar que en el acuerdo final se definió taxativamente unos mecanismos de seguimiento en la implementación y en cuanto a la participación de la sociedad civil, creó uno específico como la instancia especial de mujeres, razón por la cual desde el gobierno de Colombia se convoca a las organizaciones peticionarias y sus organizaciones de base a participar con delegadas en el proceso de renovación de integrantes de esta instancia con el fin de fortalecer la participación activa de las mujeres de la sociedad civil dentro de los mecanismos definidos para la implementación, para lo cual el gobierno proporcionará toda la información requerida por las organizaciones peticionarias para la participación en este proceso de elección de la instancia especial de mujeres, pero además esta información puede ser consultada en direcciones electrónicas que se mencionan en este documento de intervención que no voy a citarlas, además de entregar el reglamento de elección de esta instancia y los formatos para su postulación. Así pues, no cabe duda que el gobierno de Colombia está cumpliendo de buena fe con la implementación del enfoque de género que fue acordado y además, como se menciona en la parte inicial de la intervención de nuestra señora embajadora, la implementación de estas medidas de género dispuestas en el acuerdo final son complementarias a los programas y proyectos que el gobierno de Colombia viene trabajando dentro del pacto de equidad para las mujeres, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual es liderado por nuestra vicepresidenta de la República. Finalmente, es importante llamar la atención que dentro del sistema interno colombiano no se ha adelantado ninguna actuación administrativa por parte de las organizaciones peticionarias que haya implicado el inicio de acciones administrativas o tampoco se ha adelantado ningún tipo de acción de tipo judicial que es importante dejarlo presente dentro de esta audiencia respecto de las solicitudes de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a darle ahora la palabra a mis colegas para que puedan hacer preguntas a los solicitantes o al Estado y luego ustedes podrán tener siete minutos cada uno para poder dar respuesta. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la comisionada Margaret May McCauley. This one works so now Hello Buenas tardes Mi hermanas y hermanos That's it. I think we know each other and you know I'm very passionate about my rapporteurships on the situation of women their rights the violence inflicted against them and Afro descendant persons and the violence inflicted against them and the discrimination suffered by the whole lot who belong to my rapporteurships. And Colombia is a favorite country of mine and yet I'm so disappointed I'm so disappointed I ask myself when I listen to you it sounds wonderful listening to them didn't it sound wonderful? Yes? It sounds wonderful but why why is the violence increasing? There seems to be a slip somewhere between all these fantastic what's the word I want measures yes and the people who are suffering the violence there's something not gelling properly and I wonder if the state would agree that it's because impunity grievous impunity exists and unless the state can find a way to eradicate and lessen impunity the violence is just going to go on because these perpetrators of violence must feel very secure in themselves oh you know I can do whatever I like to the women the girl the adolescent the afro descendents the LGBTI because nothing is going to happen to me and so have you done any specific studies about that so that your measures which sound great will succeed because I have no doubt that you want them to succeed can you can you identify for us today now if you can gender specific measures which were part of the peace agreement which on which there have been no progress or little progress and tell us why that is so if you could then perhaps one can work one's head around that and please please yes and please if you can address address me on the issue of the impunity existence of impunity the increase it bothers me afro descendants were a group that suffered the most violence and they're still suffering so why are they still living in a situation of violent insecurity from new armed groups you know and why are these people just having their way with these vulnerable persons in society please give me some answers so I can sleep well tonight thank you I will give the word the commission julissa yes very good afternoon a solicitant and represent the state yo no escuché en la intervención del estado ninguna referencia específica salvo en la composición de esta última instancia sobre población lgbtbi pese a que los solicitantes lo sorry no escuché una referencia específica salvo en el caso de la composición de la última instancia a población lgbtbi pese a que se ha planteado bastantes temas y que la propia comisión interamericana y sus informes sobre violencia de género y sobre esta situación de esta población ha hecho referencias específicas escuché luego a la representante que nos hablaba y nos repitió varias veces y agradezco la precisión sobre el principio de género como un principio orientador del acuerdo y que en esa línea se habían tomado todas estas medidas quisiera que me precisara entonces si usted el estado considera que el enfoque de género como principio orientador es un principio o un concepto binario y quisiera que me precisaran si esa es la interpretación que se está dando o no y en esa línea también quería preguntar por las varias medidas que me parecen muy importantes sobre el plan nacional de desarrollo varios programas de empoderamiento de las mujeres quería saber si en esa línea había medidas específicas para mujeres LGTBI y mujeres trans esas serían ya dos preguntas lo tercero y esa es una pregunta común al estado y a las solicitantes porque se ha hecho una mención permanente de la JEP pero la JEP es parte del sistema integral que tiene otras instancias quería saber si el estado y también los solicitantes las solicitantes podían informarme de los retos que están viendo para el cumplimiento de la incorporación del enfoque de género en las otras instancias del sistema se ha hablado también de violencia reproductiva sabemos bueno que la violencia el enfoque de género la violencia de género tiene diferentes dimensiones solo quería dejar planteado esta pregunta para los dos estados y solicitantes que está sucediendo si hay medidas específicas que ustedes han identificado o el estado puede explicar para los niños y niñas y adolescentes nacidos producto de violencia sexual durante el conflicto armado entonces esos son los puntos que me gustaría que por favor me informe gracias le voy a dar la palabra ahora a Soledad García Muñoz relatora de la DESCA gracias presidenta con su venia en primer lugar expresar lo significativo de esta audiencia a pocos días del 8 de marzo y lo que ello representa para todas las mujeres colombianas y también saludar muy especialmente las manifestaciones del estado cuando resulta muy gratificante escuchar que un estado reconoce la importancia del empoderamiento económico de las mujeres y saludo cada una de las medidas que ustedes nos han detallado y en ese sentido quisiera un poquito ampliar la información y tener más oportunidades de escuchar en torno a algunos temas que me preocupaban también de la información que recibíamos de la parte solicitante en cuanto al acceso a la tierra de las mujeres hablaban de la creación de un fondo para apoyar el empoderamiento femenino yo no sé si esto estará vinculado pero sin duda que este es un tema central para el empoderamiento de las mujeres y el reconocimiento de su rol en la construcción de la paz el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva si pudieran ampliar también esa información y finalmente considerando el empoderamiento de las mujeres rurales creo que también en los acuerdos hay el reconocimiento de la necesidad de crear planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo SIDA en los cuales también se contienen disposiciones muy novedosas para la región sobre el derecho al cuidado las guarderías quisiera saber si hay algún avance en ese sentido porque realmente sería muy importante no solo para Colombia sino a nivel regional gracias yo iba a hacer algunas preguntas pero la verdad es que estoy viendo que nos queda poco tiempo y creo que ya las preguntas que han hecho mis colegas son más que suficientes así que le voy a dar la palabra primero a las solicitantes son siete minutos y luego al Estado otros siete minutos más para poder cerrar muchas gracias presidenta comisionadas y a la ilustre agencia estatal por su presentación lo primero que quisiéramos decir es que y retomando el comentario de la comisionada Yulisa Mantilla es que el enfoque de género en el acuerdo de paz trasciende hasta lectura binaria que ha presentado la representación del Estado el día de hoy y me va a permitir leer el punto número 192 del acuerdo para ilustrar este punto dice del siguiente modo el punto 192 dentro de los principios generales orientadores de la implementación del acuerdo final se encuentran respeto a la igualdad y no discriminación en la implementación del presente acuerdo se respetan la igualdad en sus diferentes dimensiones y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a diferentes planes y programas contemplados en este acuerdo sin discriminación alguna ningún contenido del acuerdo final se entenderá e interpretará como la negación restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo edad creencias religiosas opiniones identidad étnica por su pertenencia a la población LGBTI o por cualquier otra razón ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la libertad de conciencia es decir el enfoque de género y lo que leyó previamente la doctora Alicia efectivamente se debe leer a partir de este principio de igualdad y no discriminación que ha sido promovido también por esta comisión en múltiples informes y por el sistema interamericano en general de esa manera en nuestra lectura del acuerdo que creemos además es la lectura que se adecua a los estándares internacionales en esta materia es la que digamos acabo de referir frente a las preocupaciones que manifestó la comisionada May McColley pues mi compañera Victoria va a profundizar un poco más pero efectivamente hay una situación de agravación de la violencia en Colombia es innegable que el derecho a defender los derechos humanos está en un impresionante riesgo en este momento pero no solamente el derecho a defender los derechos humanos el derecho a subsistir en lugares periféricos del país y en buena medida ya que usted trae a colación la situación de mujeres afrodescendientes es bien importante tener en cuenta que en regiones del país donde hay mayoritariamente población afrodescendiente indígena como la cuenca del pacífico en los diferentes departamentos que lo componen hay una presencia y una multiplicación de diferentes actores armados que el estado no está controlando pero a la que está respondiendo con una estrategia de militarización y en la que creemos brilla por su ausencia el enfoque de derechos humanos eso dificulta seriamente la llegada del estado a esos territorios históricamente cooptados por los actores del conflicto armado porque primero hay una población cautiva para esos actores que son personas que viven en situaciones socioeconómicas de extrema vulnerabilidad pero también porque están a merced de los intereses de esos actores que por lo general están asociados con las economías ilegales finalmente y para concederle el uso de la palabra a mi compañera en lo que hace a la lectura de los planes sobre particularmente el punto uno asociado con reforma rural integral y con el punto cuatro sobre sustitución nosotras compartimos la pregunta de dónde está esta mirada integral y no binaria y excluyente de género en la implementación de estos planes que son planes de justicia social que como lo ha dicho esta propia comisión es uno de los factores determinantes en la expectativa de vida dramática sobre todo de las mujeres transgénero de 35 años en la región es decir que las mujeres lesbianas bisexuales y trans no podamos tener condiciones materiales de existencia dignas perjudica seriamente el ejercicio de otros derechos humanos y en esa medida si el estado va a empezar a reconocer la victimización y el impacto diferencial sobre nosotras en la guerra es también importante que empiece a incluirnos en estos planes que buscan transformar las condiciones socioeconómicas que fueron combustible del conflicto armado en el país le voy a conceder el uso de la palabra a mi compañera Victoria de Cisma Mujer para dar continuidad al punto con el que empezó el estado colombiano referente a los 51 indicadores del plan marco de implementación nosotras desde GEPAS y 5 claves insistimos en que para lograr dar cumplimiento al enfoque de género del acuerdo de paz que se traduce en medidas específicas especiales diferenciales afirmativas que pretenden cerrar brechas eliminar la discriminación histórica de las mujeres que se profundiza en el conflicto armado es fundamental dar cumplimiento de manera integrada al plan marco y no pensar que son solo 51 indicadores de género porque están en el capítulo de género haciendo una lectura general del plan marco de implementación nosotras hemos encontrado que hay 106 indicadores que se relacionan con los temas de género por eso reiteramos nuestra insistencia en que no son solo 51 indicadores de género aislados sino que requieren de esa integralidad de la que hablaba mi compañera hace un momento y en ese sentido a propósito de lo que las comisionadas nos hablaban hace un momento para nosotras es fundamental insistir en los PISDA como un desarrollo alternativo y dar cumplimiento a todos estos planes y programas de la reforma rural integral que lo que buscan es precisamente que las personas y las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto armado donde hay cultivos de coca donde no hay presencia estatal puedan tener autonomía económica y en particular allí las mujeres porque las mujeres tienen barreras y el conflicto armado ha tenido un efecto y un impacto diferencial y desproporcionado en sus vidas no solo por el hecho de que sean mujeres sino por esa discriminación histórica y las dificultades que tienen en el acceso a bienes y servicios y derechos en general así que reiteramos la necesidad de pensar en una reforma rural integral integral efectivamente en donde tengamos vías terciarias secundarias donde tengamos financiación autonomía económica para las mujeres y comercialización y celebramos por supuesto lo que hoy el Estado nos ha contado de avances efectivamente han hecho una tarea importante en la participación en algunos escenarios en la instancia especial de mujeres que fue gracias al movimiento de mujeres que se creó pero que sí en su conformación tiene una diversidad importante que por supuesto celebramos su continuidad su ampliación y esperamos que efectivamente se pueda seguir avanzando en los temas de género muchas gracias le voy a dar ahora la palabra al Estado le di un minuto más así que le voy a dar además al Estado un minuto más también así que tienen ocho minutos muchas gracias vicepresidente un saludo muy especial a la mesa directiva a los comisionados a los peticionarios a sus acompañantes y a todas las personas que están presentes en este recinto primero decirlo me siento sumamente orgulloso y contento de ser un hombre que está luchando por los derechos de todos e incluidos los derechos de las mujeres como director de derechos humanos del Ministerio del Interior y ahora también director encargado de pueblos indígenas comunidad rom y minorías pues es un reto fascinante y me quiero referir a las preguntas que hicieron ustedes justamente y en honor a la verdad yo sí tengo que decir que hay un esfuerzo muy grande en Colombia por parte de las organizaciones de la sociedad civil hay que decirlo y de unas mujeres que han vivido en territorios que han sido testigo de la violencia en Colombia por muchos años atrás estas mujeres desde hace mucho tiempo han venido construyendo un programa integral de garantías para las mujeres defensoras de derechos humanos pero nunca nunca antes se les había puesto cuidado 10 años duraron construyendo unos programas que usted me preguntaba comisionada que en qué se podía mejorar el presidente Duque y la ministra del interior Alice Arango dijeron bueno justamente si hay un programa integral de garantías que obedece a las necesidades territoriales que son tan distintas en Colombia y que obedece a grupos de defensoras de derechos humanos que tienen connotaciones totalmente distintas y si está enmarcado en los temas de prevención de protección y de garantías y ya está casi listo por qué esperar más entonces ¿por qué lo digo en honor a la verdad? porque hoy hay mujeres en el territorio rural colombiano que tienen muchas expectativas en la implementación del plan de acción del programa integral de garantías ¿qué pasa? que el plan de acción del programa integral de garantías se lanzó el 17 de enero del presente año entre la vicepresidenta de la república Marta Lucía Ramírez y la ministra del interior ese plan hoy tiene un acompañamiento de 27 entidades del orden nacional y por supuesto yo no sé si ustedes lo tengan claro pero en este momento nosotros estamos con nuevos mandatarios a nivel territorial nuevos alcaldes y nuevos gobernadores el gran esfuerzo que nosotros estamos haciendo y esto en compañía de la sociedad civil y de las mujeres tanto de 13 municipios del departamento del Putumayo y de Montes de María siete municipios de Sucre y ocho de Bolívar incluyendo mujeres del Cauca y de Chocó cuatro de las zonas más afectadas hoy se sumaron a este proceso y van a ser parte de los próximos pilotos para la implementación de un programa que tenemos toda la confianza en que construido como debe ser con la sociedad civil y con la con la autoridad y con la gobernabilidad que nos puede tener tantas entidades involucradas en este proceso podemos sacarlo adelante de la misma forma que se está haciendo con el decreto 762 de 2018 que habla de la política pública LGBTI ese decreto nosotros y se los digo con todo el respeto nosotros queremos trascender también tenemos muy buena comunicación con las organizaciones nacionales pero si hay algo que nos ha pedido el presidente Duque y la ministra Alicia es llegar a las organizaciones que están en lo rural y que nunca han tenido la posibilidad de compartir un espacio nacional de nivel político con ellos se está socializando el decreto 762 y se están recogiendo las propuestas de los distintos sectores tanto de la comunidad LGBTI como de las comunidades afrodescendientes como de las comunidades indígenas y por supuesto el derecho de todos los que defienden los derechos humanos ustedes ya lo conocen enmarcados en una política pública de protección integral para la labor de defensa de los derechos humanos aquí los derechos los derechos son para todos y el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque el ministerio del interior con la ministra Alicia lo tiene absolutamente claro le damos todo el papel hoy hay más de 52 instancias de diálogo entre organizaciones del orden nacional de distintos sectores pero tenemos que hacer y lo vamos a hacer un esfuerzo adicional por llegar a las organizaciones que están en los territorios en los territorios rurales que no tienen cabida muchas veces en los espacios nacionales de sus mismas comunidades con ellos se construye y se debe construir un programa integral así como lo mencionaban anteriormente y por eso es que ya el plan de acción del programa integral de garantías es una realidad bueno me referiré a algunos de los puntos que nos han solicitado alguna ampliación empezando porque el gobierno colombiano a través de la política de paz con legalidad expedida por el presidente Iván Duque que fue expedida en diciembre del año 2018 recién iniciado su gobierno dio cumplimiento a lo que estaba definido en el acto legislativo número 2 de 2017 a través del cual la corte constitucional indicó que los gobiernos deberán implementar el acuerdo de paz no sólo este sino al menos dos gobiernos más adicionales a este de buena fe y acorde con la implementación de las políticas públicas de cada gobierno así las cosas en este documento de paz con legalidad se define cómo es que el gobierno del presidente Iván Duque iba a dar cumplimiento a la implementación de lo acordado partiendo de que nosotros no llegamos a acordar nada ni a interpretar nada sino que nosotros damos cumplimiento a lo que quedó definido en los instrumentos de planeación en los documentos que se acordaron entre las partes de ahí que insisto en que nosotros no hemos catalogado la categoría no hemos dado la categorización de los indicadores de género de una manera por parte de este gobierno excluyente sino por el contrario recogimos lo que ya habían acordado las partes y dentro de los 501 indicadores del plan marco el 10% de ellos 51 corresponden a los que fueron catalogados como de género ahora bien es importante aclarar que si bien existen otros indicadores adicionales que no están catalogados como de género son indicadores que también están siendo objeto de seguimiento del gobierno porque este gobierno entiende que en el marco de la implementación debe adelantar acciones para que se cumpla el plan marco de implementación para que se cumplan los planes de acción para la transformación regional producto de los PDET para que se cumpla el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito entonces estamos digamos alineados a cumplir con los instrumentos que quedaron definidos respecto a la interpretación o la lectura que el gobierno da del enfoque de género nosotros partimos del principio orientador textual que me permití leerlo y que está definido en el acuerdo que bajo la lectura de este gobierno de ninguna manera se trata de una lectura excluyente ni binaria sino por el contrario es excluyente digo perdón es incluyente máxime cuando adquiere mayor significación la integración de formas de ver el mundo desde una perspectiva étnica porque también existe un capítulo étnico dentro del plan marco de implementación donde la visión de género es alrededor de la mujer la familia y la generación de modo que nosotros no estamos haciendo una interpretación unilateral del enfoque de género estamos haciendo la interpretación que quedó definida y estamos dando aplicación a la implementación de los indicadores que quedaron acordados ahora las partes dijeron que el acuerdo de paz se iba a medir su implementación a través de 501 indicadores esos son los que este gobierno está haciendo el seguimiento para su implementación e insisto dentro de esos están 51 había mencionado dentro de la intervención que habían indicadores en donde estaban incluidas las personas LGBT me voy a permitir referirme de manera general alguno de ellos pero en el informe que vamos a hacer entrega está detallado claramente el acceso frente al tema de tierras frente a los temas que son que competencia del ministerio de salud pero en específica específicamente hay unos indicadores que se tratan de la construcción de una estrategia de promoción de reconciliación convivencia y tolerancia especialmente las poblaciones más afectadas por el conflicto y población LGTBI teniendo en cuenta el impacto desproporcionado del conflicto estrategia de no estigmatización a grupos o condiciones de vulnerabilidad o discriminados como mujeres los pueblos y comunidades étnicas población LGBTI los jóvenes niños niñas y adultos mayores las personas en condición de discapacidad las minorías políticas y minorías religiosas entre otros indicadores que dentro del informe de las 30 páginas que les mencioné entregamos pueden encontrar la definición detallada y el estado de los mismos bien muchas gracias simplemente para finalizar yo quisiera en primer lugar compartir bueno la preocupación que el propio estado yo creo que ha señalado y las solicitantes han señalado y que hago mía las palabras de la comisionada Margaret May McCauley de la preocupación del aumento de la violencia sobre todo respecto a las defensoras de derechos humanos es una situación que nos preocupa de sobremanera e insistir cierto en que la comisión ha estado monitoreando la situación y manifestar nuestra disponibilidad de poder apoyar al estado en ver cómo enfrentar este yo me atrevería a decir casi flagelo en que se está convirtiendo me imagino que es un desafío muy grande para el estado poder enfrentar esto quisiera simplemente reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones de manifestar nuestra disposición para poder apoyarlos en ver cómo enfrentar este aumento de la violencia y por otro lado quería aprovechar la oportunidad de recordar que la comisión interamericana firmó un acuerdo de seguimiento para la implementación del acuerdo de paz tenemos tenemos pendiente las conversaciones para establecer un plan de trabajo conjunto me parece que sería muy importante que pudiésemos retomar esas conversaciones y sin lugar a duda en ese plan de trabajo uno de los temas fundamentales tiene que ser este que hemos visto hoy en la audiencia junto con el enfoque étnico también ahí hablo con un relator de pueblos indígenas pero quisiera simplemente reiterar la disposición de la comisión para que podamos empezar a trabajar en ese plan de trabajo para hacer efectivo el acuerdo que tenemos firmado con el Estado colombiano muchas gracias por todo agradezco la participación de la solicitante y también del Estado y doy por finalizada esta audiencia